Y no necesitan ninguna introducción. El doctor Lorenzo Meyer, cosío, un extraordinario y lúcido investigador, profesor, periodista. El doctor José Goldenberg, también académico, periodista y con quien compartí en el IFE. Él era presidente y yo representaba a un partido político, no al poder legislativo. Y dos participantes que hoy juegan de locales los senadores Beatriz Paredes de amplia trayectoria. Para mí es una de las políticas más completas que tiene el país. Tolerante, cuidadosa, buena diplomática. Y el senador Rubén Rocha, quien ha sido académico, rector de la Universidad de Sinaloa, legislador, ahora senador de la República. Esta es la primera de siete mesas de diálogo que el Senado, a través de la Junta de Concepción Política y el Aspen Group, desarrollaremos de febrero a noviembre. En cada una de estas mesas estaremos abordando temas relevantes. Este es el primero de desafíos actuales de la democracia, de la cual han escrito los cuatro, incluso hay libros publicados, por ejemplo el de Pepe Goldenberg. En marzo tendremos otra mesa importante sobre la reforma al sistema de justicia. En abril el tema será un tema delicado, que es el de pensiones en México. El siguiente tema, el de mayo, será las redes sociales y su importancia. Y los últimos temas serán el futuro de los mercados laborales y el futuro mundial de la energía, la reforma fiscal y el desarrollo asimétrico norte-sur en noviembre. No es casualidad, pues, que el tema de los desafíos de la democracia sea el tema con el que iniciamos estos ejercicios de diálogo, porque en el fondo todas las soluciones para los problemas que el mundo enfrenta o enfrentará requieren de la democracia para alcanzar soluciones factibles y sostenibles. En las sociedades actuales no podríamos llegar a consensos sin la democracia. Y aún así, aún cuando esta es la forma que los fundadores de las naciones modernas idearon para resolver los problemas de organización, recientemente la democracia y las instituciones necesarias para su funcionamiento han estado en crisis a nivel mundial. Por eso hoy nos complace mucho que estén aquí estos panelistas extraordinarios y le concederé la palabra a Luis Gerardo del Valle antes de abordar ya la conferencia y le escuchar a nuestros panelistas. Y después de que él haga la declaratoria inaugural, comenzaremos. Muchas gracias a nuestros invitados especiales. Gracias por estar y gracias por participar con nosotros en este inicio de diálogos. Hay senadores de grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, también interesados en escuchar a nuestros panelistas. Le concedo, le paso, le transmito, le transfiero el uso de la palabra a Luis Gerardo del Valle. Muchas gracias, senador Monreal. Quisiera aprovechar la oportunidad antes de iniciar a moderar este panel en donde tenemos puros pesos pesados en el tema que me corresponde moderar. Quisiera platicarles un poco sobre qué es el Instituto Aspen de México y un poco sobre el tema a que se refieren estos diálogos con el Senado. Y antes de hacer lo propio, quisiera agradecer al senador Ricardo Monreal Ávila y al senador de la República por auspiciar estos diálogos, que no son cosa menor, es un tema muy importante para el ejercicio democrático de la República. Y es un tema muy importante porque para el ejercicio democrático se requiere el diálogo, por eso el nombre de diálogos con el Senado. Y para el ejercicio democrático también se requiere intercambiar ideas y qué mejor que intercambiar ideas con la gente que verdaderamente conoce los temas sobre los cuales vamos a dialogar. Ya el senador Ricardo Monreal Ávila leyó los temas que se van a tratar en la agenda de estos diálogos y que son temas muy relevantes en la agenda legislativa. Entonces, nos sentimos muy honrados de estar aquí, nos sentimos muy honrados y muy confiados de que el Senado de la República propicie y promueva estos diálogos que sin duda fortalecerán el ejercicio democrático, más cuando ocurren en una sede como lo es el Senado de la República, que representa una de las piedras angulares del sistema democrático en nuestro país. El Instituto Aspen de México es un instituto independiente que se concentra en atender, en dialogar sobre los problemas más críticos de la sociedad mexicana. Y somos independientes, pero tenemos una afiliación, es decir, una línea punteada con todos los demás institutos Aspen del mundo. Y el Instituto Aspen de Estados Unidos ha tenido ya un ejercicio muy exitoso organizando diálogos tanto con el Senado de Estados Unidos de América como con la Asamblea de Representantes. Entonces, afortunadamente existe ya un método desarrollado, no estamos innovando y sin embargo habrá que aterrizarlo acorde a las necesidades de nuestro país y acorde a las necesidades del Senado de la República en este caso. El Instituto Aspen surgió allá en el año 1949 cuando su fundador Walter Pecky se le ocurrió invitar a una serie de intelectuales, de filósofos, de políticos, de músicos. En aquel entonces participaron gentes de la talla del filósofo Ortega y Gasset. Participó Arthur Rubinstein, el famoso compositor e intérprete de Chopin, entre muchos otros políticos y gente prominente de la época. Y todo esto se organizó a la luz del Bicentenario del Natalicio de Goethe. Fue tan exitoso el ejercicio que el Instituto Aspen se fundó de manera permanente y hoy, teniendo ya presencia en 14 países del mundo, provoca la discusión entre diferentes, siendo el Instituto Aspen, debo de subrayarlo, absolutamente independiente, absolutamente neutral y absolutamente apartidista. Entonces, promovemos, antes que promover cualquier ideología, promovemos el diálogo y la discusión entre diferentes. Y qué importante es que los diferentes tengamos la capacidad de sentarnos en una mesa para encontrar los puntos en común en beneficio de nuestra sociedad. Y promovemos también el desarrollo del liderazgo con valores y el análisis de los problemas más críticos de la sociedad para proponer soluciones y participar en su implementación. Entonces, es verdaderamente, repito, un honor estar aquí en el Senado de la República promoviendo hoy estos diálogos de la mayor relevancia, de la mayor importancia entre intelectuales de la talla que tenemos hoy en este diálogo con senadores de la República. Nuevamente, muchas gracias al presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, quien siempre ha promovido el diálogo democrático en nuestro país. Y ahora pasaremos a moderar este diálogo de la mayor relevancia. Solo quiero comentar que gracias a nuestros distinguidos visitantes y solo hacer hincapié en que nos acompañan senadores de todo el país y de todos los grupos parlamentarios. Y sin grupo, independiente de Álvarez y Casa, es sin grupo. Está el senador José Luis Pech, de Quintana Roo, la senadora Gloria, de Veracruz, la senadora Cecilia Lupita, de Campeche y de Tamaulipas, la senadora Carabeo, de Chihuahua, el senador Ernesto, de Veracruz, el senador Alejandro, de Jalisco, Patricia Mercado, de aquí de la ciudad de Israel, de la ciudad, Ricardo, de Baja California Sur, Álvarez y Casa, sin partido, Lupita Joel, de Tlaxcala, también está el senador Aníbal Ostoa, de Campeche, Daniel Gutiérrez, de Aguascalientes, Salomón Jara, de Oaxaca, Rubén Roche, de Sinaloa, Beatriz Paredes, de Tlaxcala, Armenta, se llama Armenta de Puebla, Sonora Minerva, de Tlaxcala, Margarita Sánchez, de Durango, perdón, de Margarita Valdés, de Durango, Margarita Sánchez, Cecilia, es decir, tenemos el quórum, ya llegó también el senador de Tabasco, Ovidio, y Alejandra, es una senadora de Baja California, Norte, así es de que hay mucho interés para los panelistas de todo el país, estamos, además de nuestros invitados especiales también, que sin ser senadores participan de este evento con la aspiración de serlo algún día. Puede moderar. Llegó también la senadora Ana Lilia, de Tlaxcala, y el senador Américo, de Tamaulipas, también le pido pues que continúe con la moderación nuestro amigo Luis Gerardo. Continuamos con la moderación y creo que es más que un agasajo y demuestra el compromiso con nuestro país y con el diálogo democrático, el hecho de que senadores tan relevantes y de las distintas fracciones parlamentarias independientes estén aquí presentes el día de hoy. Bueno, pues, como lo señaló el doctor Monreal, el senador Monreal, tenemos hoy en la mesa al doctor Lorenzo Meyer, Cosío, al senador Rubén Rocha Moya, a la senadora Beatriz Párez Rangel, y al doctor José Woldenberg Karakowski para hablar sobre el tema de la democracia. Y entonces los quiero invitar para que cada uno de ustedes hablen tres minutos para fijar el diálogo, para centrar el diálogo sobre qué es la democracia y cuáles son los retos modernos de la misma a nivel internacional y en nuestro país. Vamos a hacer cinco minutos a petición del senador Monreal, empezando con el doctor Lorenzo Meyer. Gracias. Tengo aquí mi cronómetro. Yo no sabía que había un Aspen Instituto de México. No sabía que había un Aspen Instituto de México. En el otro Aspen, a donde yo también he ido, la idea es intercambiar experiencias, ideas con los participantes, pero por horas, de la comida, la cena, dos días, y por cierto, en muy buenos hoteles, pero ellos pueden pagar eso. Aquí, eso de... ¿Tres minutos o cinco? Cinco. Cinco minutos. Rápido, hablar de la democracia en cinco minutos no me queda más que una sola idea. Y la idea que les voy a proponer, eso de venir a hablar de la democracia al Senado es un poco venir a venderle refrigeradores a los del Polo Norte. Se supone que ustedes son los que saben de eso y yo estoy aquí como académico, no es para aprender. Pero, en fin, los papeles se revirtieron. Esta idea, entre las muchas cosas que tiene, es que requiere, requiere de imaginación y de voluntad política. En la civilización occidental, la idea de la democracia nace en un estado, en una ciudad-estado, en Grecia, dura muy poco. Pero es una idea fantástica, contrario a todo lo que los cinco sentidos nos dicen. Es una idea absurda de que todos somos iguales, al menos en un aspecto, en el aspecto de la capacidad de influir en la elección y en la toma de decisiones de quienes están al frente del gobierno. No había habido antes de los griegos una propuesta tan clara. Los griegos son los padres de nuestra idea de la política. Y, por cierto, que los padres de esta idea estaban en contra de la democracia, desde luego. Platón y Aristóteles les pareció una estupidez completa. ¿Cómo que todos somos iguales? No, no somos iguales. Pero se requiere una voluntad, voluntad de aceptar que somos iguales, que es en este aspecto Slim y un ejidatario igualitos, que valen lo mismo su decisión puesta en un voto. Es absurdo. Slim tiene 60 mil millones de dólares, la última cifra que yo tengo, ¿verdad? A lo mejor ya son ahora 65 mil o algo por el estilo. Y un ejidatario, pues no, no tiene eso. Entonces, es una voluntad, una voluntad que no está reflejada en la historia de México. Este país que apenas está siendo país se hace en base a las diferencias, a las diferencias sociales, a las diferencias económicas, a las diferencias de poder. Es apenas ahora donde estamos intentando, y vaya que sí cuesta trabajo, y a muchos de los mexicanos les está costando un trabajo enorme considerar al resto como sus iguales. Por eso se requiere imaginación y voluntad. Son dos mil y tantos años de evolución que está llegando ahorita apenas a nosotros. El esfuerzo ha sido largo, sobre todo desde el siglo XIX. Con la primera constitución que tuvimos, que es la de 1812, de repente todos fuimos ciudadanos, excepto los de origen africano. Pero los otros, sí. Entonces, antes había República de Indios y República de Españoles, los mestizos metidos en algún punto intermedio. De repente, todos ciudadanos con las mismas obligaciones y deberes, lo cual era falso. Y sigue siendo falso todavía en buena medida. Entonces, es un proceso, es un proceso, un proceso de voluntad política que no creo que tengan todos los mexicanos, pero algunos sí. Entonces, en eso estamos metidos, en hacer realidad una idea que pareció absurda en Atenas, que fue combatida por mucho tiempo y que ahora se presenta como la única forma de legitimar el poder, de alcanzar el poder, de mantener el poder y de perder el poder. Pero por una vía pacífica. Son mis cinco minutos y aquí me detengo con cuatro segundos. Ahora seguiremos con la con la senadora Beatriz Paredes con el mismo con el mismo tema. Adelante, senador. Estoy tratando de del maestro Meyer. ¿Vas a tardar más poniendo eso? Sí, creo que sí. Bien. Muy buenas tardes. Saludo al presidente de la Junta de Coordinación Política, saludo a Luis Gerardo del Valle, al Instituto Gilberto Bosques, que está en esta organización y es un honor para mí compartir con tan distinguidos ponentes a los que valoro y aprecio. En mis cinco minutos primeros me avisan cuando esté en tres, ya tomé treinta segundos. El desmantelamiento del régimen del partido hegemónico en México fue un proceso extraordinariamente complejo que requirió de la participación y de la decisión de los demócratas mexicanos. Los demócratas mexicanos contrarios al régimen del Partido Revolucionario Institucional, los demócratas mexicanos priistas empujando la reforma democrática que tiene un hito en la reforma política que se impulsó en el régimen del presidente López Portillo. Transformamos entonces el poder legislativo y a partir de allí vinieron un conjunto de tensiones que se fueron gestionando con vocación democrática a partir de la firmeza de quienes planteaban cuestiones que implicaban democratizar al régimen político mexicano. Yo creo que el régimen político mexicano tiene dos características que tienen que revisarse para que podamos profundizar la democratización del sistema político. Una, el presidencialismo. A mí me parece que el presidencialismo es una piedra de toque para la tendencia que ha existido en nuestro país histórica del autoritarismo y otra, la existencia de partidos políticos que tengan la única posibilidad de participar si el presidente de la república es su jefe. Entonces, necesitamos una transformación de la cultura política partidaria, necesitamos seguir equilibrando el presidencialismo y eso supone ser muy firmes en las cuestiones que están a debate en este momento en cuanto al régimen político del país. en primer lugar, seguir garantizando la autonomía de los órganos electorales, en segundo lugar, impulsar procesos que permitan la autonomía plena de los partidos políticos siendo leales al poder ejecutivo, pero no automáticamente iguales en las decisiones. Y tercero, creo que es fundamental combinar las posibilidades de la democracia participativa con la democracia representativa y eso nos tiene que llevar a ver cuáles son las debilidades del Parlamento mexicano. Creo que una de las debilidades del Parlamento mexicano es que los resolutivos de sus comisiones no son vinculatorias y en ese sentido en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados podemos desgastarnos hablar, proponer, decir, pero si no hay condiciones vinculatorias la fortaleza del poder legislativo está por verse. Me parece que tenemos un régimen de tres poderes con un clarísimo desequilibrio entre el poder verdadero de los tres poderes. le pedimos al Senador Rubén Rocha Moya nos comparta su posición sobre el mismo tema. Muchas gracias. Bueno, empiezo por admitir que yo soy colado ante tanta prosapia intelectual querido Pepe Goldenberg estimada Beatriz respetado doctor Meyer quiero decir yo fui maestro de primaria y les decía a mis alumnos que democracia era el poder del pueblo demos pueblo kratos poder gobierno fuerza pues pues hoy lo digo también ya después en el siglo 19 Montesquieu nos dijo que cuando en la república la soberanía reside en el pueblo entonces estamos ante una democracia ya después en el siglo 20 Bobbio nos parte un poco la la definición y nos habla de un concepto mínimo que es aquel que en mi opinión se corresponde con los procedimientos para la democracia electoral es decir reglas procedimientos para buscar decisiones colectivas y luego la parte sustantiva que es la democracia que garantiza o debe garantizar los derechos políticos y sociales y también por supuesto los derechos fundamentales en la línea del tiempo a principios del siglo 20 Huntington que es un estudioso es gran experto de la tema de la democracia nos dijo a principios del siglo 20 no existía ningún país podía presumir que hubiera democracia plena en ninguna parte del mundo al terminar el siglo 20 de 192 países reconocidos de 192 había 120 más o menos el 62% de la población mundial vivía en democracia plena pero la democracia ha ido decayendo y decayó en este siglo en el siglo que vivimos la democracia fue perdiendo fuerza su fragilidad se fue notando incluso en México a principio del 2018 sólo el 16% admitía que fuera la democracia un verdadero sistema o el mejor sistema para gobernarnos y en América Latina el 71% decía que no confiaba en la democracia entonces a partir de esto habría que decir qué pasa con la democracia y aquí están los retos ya terminaron y aquí están los retos no de la democracia electoral porque finalmente faltando cosas en esta área yo creo que hemos avanzado de manera importante los retos fundamentales en mi opinión es el combate a la pobreza la pobreza es uno de los grandes venenos para que la democracia realmente funcione la discriminación la marginación la corrupción etcétera qué tenemos que hacer buscar la exclusividad en el derecho a la salud el derecho a la educación en el derecho al trabajo y a la vivienda digna es decir la inclusividad es un aspecto fundamental junto con la universalidad en los derechos humanos y el principio de progresividad que habla de la calidad con que se deben recibir los derechos por los ciudadanos ahí la dejo y terminamos esta ronda con el doctor José Goldenberg Pepe por favor buenas tardes primero agradecer al Senado de la República y al Instituto Aspen la invitación cinco minutos bueno primero de manera telegráfica estoy convencido que México vivió una auténtica transición democrática en las últimas décadas del siglo pasado fuimos capaces como país de desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia para ello fueron necesarios no solamente conflictos múltiples sino seis reformas electorales sucesivas que primero incorporaron aquellas fuerzas políticas a las que se tenía artificialmente marginadas del mundo institucional luego se construyeron las instituciones electorales para intentar inyectar imparcialidad en los procesos electorales y al final se construyeron condiciones medianamente equitativas para la competencia una vez que eso sucedió lo que dicen los libros de texto empezó a suceder en México es decir que diferentes fuerzas políticas fueron al escenario electoral contendieron entre ellos empezamos a ver fenómenos de alternancia congresos plurales gobernadores de un partido con presidentes municipales de otros partidos un presidente que tenía que coexistir con gobernadores igualmente de diferentes partidos y sin embargo ese proceso es muy poco valorado entre nosotros y hay buenas razones para pensar que una nube se ha tendido sobre el mismo porque los nutrientes del desencanto son muchos solo los enuncio uno la corrupción desatada dos la violencia que ha devastado familias y zonas enteras del país tres la falta de un crecimiento económico fuerte que le dé un horizonte medianamente promisorio a los jóvenes que se van incorporando al mercado de trabajo y cuatro pues las ancestrales desigualdades que no permiten generar un nosotros como dice el penud un sentido de pertenencia a la sociedad creo que eso es lo que explica que no hayamos valorado con suficiencia eso mi preocupación es que podamos tirar al niño con el agua sucia es decir que no veamos lo que realmente se construyó porque en la sociedad y desde el gobierno también creo que no se valora esa esa construcción y hay otra idea de democracia que creo que es una idea trunca creo que afortunadamente en nuestro país hay un basamento muy poderoso en el sentido de que la única fórmula legítima para arribar a los cargos de gobierno y legislativos es el expediente electoral es decir ya no estamos en los años 70 todos todos los partidos políticos todas las corrientes de pensamiento en el mundo de la academia del periodismo saben que es a través de las elecciones que hay que llegar a los diferentes cargos eso es un basamento muy importante de unidad para todos pero creo que la otra cara de la democracia la que supone que el poder está regulado que el poder está dividido que el poder está vigilado y que al poder incluso los ciudadanos lo pueden contradecir a través de una vida judicial eso no se no se comprende suficientemente ni en la sociedad ni en los circuitos estatales y ese es mi temor es decir que hay una pulsión hay una pulsión que desprecia ese laberinto que genera la democracia que es la división de poderes la existencia de organizaciones estatales autónomas una sociedad civil fuerte una prensa diversificada con diferentes puntos de vista todo eso que la verdad se edificó hace muy poco en nuestro país y que por ello mismo tiene un asiento pues precario espero que en los próximos años no sea vulnerado y creo que estamos obligados todos al mismo tiempo que fortalecemos y expandimos nuestras rutinas democráticas y afianzamos a sus instituciones combatir todo aquello que ha servido para erosionar el aprecio en la democracia y sus instrumentos los vuelvo a anunciar corrupción falta de crecimiento violencia etcétera etcétera muchas gracias muchas gracias muchas gracias se han incorporado los senadores Víctor Fuentes de Nuevo León Giovanna Bañuelos de Zacatecas Nancy de la Sierra de Puebla Arturo Burs senador de Sonora Juan José Jiménez Lucy Mesa ambos de uno de Querétaro y de Morelos y Primo Doté de San Luis Potosí ahora la siguiente mecánica es si les parece bien cuatro minutos sobre desafíos nada más desafíos y vamos a empezar con otro orden y al final son dos rondas que va a conducir Luis Gerardo de preguntas de los asistentes sean o no senadores para si quieren hacerlo o alguno de los expositores o este al aire como una reflexión general también tendrán dos o tres minutos del público y empiezo en esta ocasión por la senadora Beatriz Padríez desafíos a mí me parece que el principal desafío de los sistemas democráticos en América Latina ha sido que circunstancialmente muchos países arribaron a regímenes democráticos o establecieron la normalidad democrática al mismo tiempo que se dio un proceso de ajustes económicos y la insatisfacción a la que se refería el senador Rocha que es producto de un análisis del latinobarómetro se relaciona con una pregunta que formula el latinobarómetro y que pone en juego si la democracia si el sistema democrático le ha dado más satisfacciones ha resuelto sus necesidades básicas en el imaginario colectivo al pasar de regímenes autoritarios sea militares o sea civiles de otro tipo la gente pensaba que también se iban a resolver sus problemas entonces en una etapa de políticas económicas rígidas en una etapa de ajustes severos en una etapa en donde las cámaras de diputados teóricamente aprueban los presupuestos pero los márgenes están dictados por medidas macroeconómicas y no puedes mover ni tres puntos ni medio punto para atender las necesidades básicas de la sociedad evidentemente la sociedad se encuentra insatisfecha y esa insatisfacción se le atribuye a que el régimen democrático no funciona o no funciona en relación a las expectativas que tenía me parece que una discusión profunda y democrática sobre las políticas económicas no la hemos podido tener en las últimas décadas en toda la región y en ese sentido al no discutir a profundidad los factores que condicionan la política económica no se están resolviendo cuestiones que la sociedad suponía se iban a resolver con el régimen democrático en ese sentido el desafío principal es que logremos establecer políticas económicas que generen oportunidades verdaderas a sociedades que tienen una enorme demanda y además en el caso de los jóvenes cambiaron las expectativas la revolución tecnológica y el acceso a paradigmas que pueden observar diariamente en un aparatito lleva a tener un cúmulo de expectativas que difícilmente se van a poder solucionar con nuestras realidades económicas en uso de la palabra en uso de la palabra el doctor Lorenzo Meyer uno bueno dos retos rápidos cuántos cuántos minutos cuatro 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 minutos bueno un reto los retos son históricos es decir tiene una raíz muy profunda si la democracia implica la idea en aceptarla en serio de la igualdad la sociedad mexicana por lo menos desde su encuentro con Europa se caracterizó por ser una sociedad desigual y la desigualdad en la desigualdad estaba su esencia México fue no un reino como formalmente se dijo en un tiempo sino una colonia todo el tiempo una colonia en donde la autoridad tenía como propósito último la generación de riqueza que debía de irse fuera de lo que hoy es en México se necesitaba para tal propósito una sociedad muy dividida muy rígidamente dividida y no ha sido todavía posible disminuir esa diferencia si Gerardo Esquivel que durante un tiempo trabajó aquí en el Senado no con ustedes supongo que con un grupo anterior en su estudio de Oxfam de 41 páginas que se puede y se debería de leer todo mundo debería de leerlo nos pone la enorme desigualdad en la distribución de las cargas y los beneficios de esta sociedad él calculó hace qué cuatro o cinco años que cuatro familias tenían aquí el equivalente entre el 8 y el 9% del PIB entonces dice la senadora Beatriz Paredes el crecimiento económico es vital para que la las expectativas sobre el sistema político democrático se cumplan sí pero ese crecimiento económico con una base de distribución tan brutalmente desigual no es suficiente se requeriría no sé cuatro o cinco generaciones para que esto empezara a mejorar se requiere también medidas de parte de quien ejerce el poder para disminuir esa brutalidad que es la mala distribución del ingreso no es imposible tener una democracia en países con distribución desigual del ingreso pero es un obstáculo enorme en Estados Unidos Francis Fukuyama que se hizo famoso por su optimismo de que ya la democracia era liberal era el destino final de la humanidad últimamente tiene dos tomos una visión de la evolución política del mundo donde habla de la decadencia política y se fija sobre todo en su país dice Estados Unidos ya entró en la decadencia política su democracia está en decadencia en parte porque los poderes fácticos se han apoderado por ejemplo él dice de la Suprema Corte la Suprema Corte que no es electa por nadie del pueblo sino por un proceso muy elitista es la que toma decisiones fundamentales para la vida cotidiana de los ciudadanos no tiene nada que ver con la idea de la democracia pero esta expropiación de toma de decisiones por órganos que no tiene nada que ver con la democracia él dice eso está llevando a una obvia decadencia de lo que fue el ejemplo práctico de democracia liberal en ese sentido la el crecimiento económico y con este termino debe también de ponerse la pésima distribución que es producto del sistema anterior no democrático o de los sistemas anteriores no democráticos que es una herencia que persiste se incorporó el senador delgado delgado y también el diputado javier hidalgo tiene la palabra jose woldenberg gracias yo estoy de acuerdo con lo que acaban de señalar tanto beatriz paredes como lorenzo meyer yo creo que un crecimiento económico precario y una oceánica desigualdad no es el mejor campo para que arraigue un sistema democrático pero dicho lo cual yo quiero llamar la atención sobre un asunto específico eminentemente político que creo que no ha tenido la visibilidad pública suficiente y no se le ha discutido como se debe y es el que tiene que ver con la traducción de votos a escaños yo no sé si exista la conciencia aquí debería de haber y es una conciencia muy arraigada de que en efecto el presidente de la república ganó con el 53% de la votación pero en las elecciones para la cámara de diputados el partido morena obtuvo menos del 38% de los votos y la coalición en torno a él obtuvo menos del 44% de los votos y sin embargo unos tienen mayoría absoluta y los otros mayoría calificada ¿cómo puede ser eso si la constitución dice que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8% que ya de por sí la constitución premia la primera fuerza con la posibilidad de tener hasta 8 puntos porcentuales más bueno en nuestro caso lo que sucedió es para decirlo de manera pamfletaria que una minoría de votos hoy tiene mayoría de escaños y que una mayoría fraccionada de votos tiene minoría de escaños y creo que es necesario reparar en ello porque ahí se juega el principio de representación ese es el sentido de las elecciones que las diferentes fuerzas políticas sobre todo en la cámara de diputados tengan una presencia similar y adecuada al porcentaje de votos que hayan obtenido fíjense ustedes con las reglas actuales que fueron diseñadas en 1996 tuvimos 7 elecciones previas en todas ellas la primera fuerza política obtuvo entre el 30 y el 40% y en ninguna de ellas ese partido mayoritario logró más del 50% más uno es más en dos de esas elecciones partidos distintos lograron un porcentaje de votos mayor al de Morena en estas elecciones de 2018 y tampoco llegaron a la mayoría absoluta ¿por qué? pues porque se respetó lo que señalaba la constitución ahora a partir del 2018 sabemos que esa norma constitucional es vulnerable y que si un partido va en coalición y presenta a candidatos propios bajo el amparo de sus coaligados pues le puede dar la vuelta a esa disposición constitucional que es tan importante yo creo estamos en el Senado de la República que esa sí sería una de las asignaturas que el legislativo mexicano tendría que revisar porque si eso se convierte en una rutina pues puede llegar el caso de que no tenga sentido ir a elecciones porque para eso vamos a elecciones para que las diferentes fuerzas políticas insisto en ello tengan una representación de acuerdo a su porcentaje de votos muchas gracias en el Senado cierra esta ronda enseguida el Senado el Senador nomás déjeme explicarle la mecánica cierra el Senador Rocha y enseguida habrá dos rondas de preguntas de cinco cada una usted se puede incorporar a la primera si así lo desea Le pido a Luis Gerardo que anote en el primer momento al senador Dante Delgado, que ha sido el primero que levanta la mano, y la segunda, Margarita, y así sucesivamente les pido que le hagan saber al moderador en su momento y por lo tanto concluyamos el ejercicio que le toca cerrar al senador Rubén Rocha Moya. Gracias senador Monreal. Primero diría yo que en la democracia mundial el desafío fundamental es parar la irrupción de la extrema derecha en Europa, particularmente Austria, Alemania, Francia, Holanda mismo, entre otros, están amenazados con el nazifascismo, con la idea de volver a regímenes autoritarios. Este es un tema de la mayor importancia, porque se exportan, porque estas son actitudes que se pueden reciclar en otras partes. En América, por no decir América Latina, yo creo que otro de los desafíos es que los líderes tengan identidad democrática. No lo tiene, señalo a tres, particularmente Trump, Bolsonaro en Brasil y Ortega en Nicaragua. Yo creo que la identidad democrática de los líderes es fundamental y claro eso tiene que ver con los procesos electorales. Un tema central de la democracia, estoy en el mundo de América del Centro o Central y México, son las migraciones. El tema migratorio, que es un derecho humano de las personas, se necesita atender también con sentido democrático. Y particularmente, ya llegando a México, digo, insisto, hay que combatir la desigualdad. Y la desigualdad hay que combatirla con el principio de la inclusividad. Es decir, necesitamos universalizar el derecho a la educación en nuestro país, particularmente en la parte de educación superior. Necesitamos universalizar en nuestro país el derecho a la salud. 60 millones de mexicanos no tienen ese derecho y necesitamos universalizar el derecho al trabajo y a la vivienda. Esos temas son centrales. Y termino diciendo lo que también anuncié en mi primera intervención, el tema del principio de la progresividad que habla, de la calidad con que se deben ofrecer y dar los derechos humanos, particularmente en el tema de la interculturalidad, el principio también de la interculturalidad que comprende o abarca e involucra a 68 etnias, 62 lenguas y que nos llevan justamente en el tema de la inclusividad, nos llevan a la necesidad de tener capacidad para enseñar a nuestros niños, a nuestras niñas en su lengua materna. Yo creo que estos son, para mí, los retos de la democracia en el mundo y en México. Estupendo. Ahora abrimos el intercambio de ideas, como lo indicó el Senado de Monreal, con el público, entre los senadores y los ponentes. Y la idea es que cada uno que desea expresarse con una pregunta, con un comentario, lo haga en un tiempo máximo de dos minutos. Escucharemos a cinco preguntas, cinco comentarios, para después escuchar lo que tengan que decir nuestros ponentes. Si quería nada más, antes de darle la palabra al Senador Delgado, que fue el primero que la pidió, creo que hasta el momento se han tocado puntos neurálgicos en relación a la democracia. Y a mí me deja reflexiones muy importantes. Entre ellas, ¿cuál es la relevancia de una minoría en la democracia? Es decir, el ejercicio democrático no se agota el día en que el pueblo va a las urnas y deposita su voto. Sino el ejercicio democrático es un ejercicio constante, es un ejercicio permanente. Y entonces estaba yo reflexionando a partir de los comentarios de cada uno de los ponentes acerca de la relevancia de las minorías, de la relevancia de tener un Estado de Derecho, de la relevancia de tener una prensa independiente, de la relevancia de tener organismos autónomos, de la relevancia de la libertad de expresión, de la importancia de que no haya violencia, cómo impacta la violencia a un Estado democrático. De la relevancia de la igualdad, no solamente en cuanto a capacidad económica, sino en cuanto a educación. Estas son simplemente algunas reflexiones y les cedo la palabra al senador Dante Delgado. Gracias. Presidente de la Junta, compañeras y compañeros senadores. Desde luego que la democracia en México está claramente plasmada en la Constitución. Buscamos el Estado de Bienestar. Es consecuencia de lo que fue el movimiento revolucionario que trajo la actualización de la Constitución del 57 en el 17 y del sinnúmero de reformas que se plantean. Es una aspiración objetiva. ¿Por qué? Porque habla de todos los temas sustantivos en los que tenemos que trabajar el país. El Estado de Bienestar, todos lo queremos. La seguridad, todos lo queremos. Y evidentemente la vía electoral, y precisamente por eso quiero referirme a lo expuesto por la intervención que escuché del doctor Goldenberg, tiene que ver con los acuerdos que se dan en el Congreso y los acuerdos que se dieron para darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados fueron soportados esencialmente por el PRI, por el PAN y por el PRD. Y esas normas que fueron vigentes son las que con las que logró ganar el presidente Andrés Manuel López Obrador y como consecuencia de ese triunfo, pues encascada lo que significó en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esa sobre representación en la que nosotros no estamos de acuerdo, desde luego, benefició antes al PRI. En 2015, el PRI con el Verde, partido que nunca se equivoca porque siempre está bien ubicado, lograron tener 49 diputados de más. En el 2018, Morena tiene 79 diputados de más. En el primer ejercicio del 2015, Movimiento Ciudadano con sus votos perdió ocho diputados que en términos a la realidad y de la votación le correspondían. Y en el 2018 perdimos siete. Esas normas tienen que estar soportadas en una acción de inconstitucionalidad que presentamos cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política y éramos coordinadores de grupos parlamentarios minoritarios. Y en ese sentido, quiero decir que la acción de inconstitucionalidad determinó que no puede haber transferencia de votos. Eso ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el anterior proceso electoral no nos habíamos puesto a estudiarlo a fondo. Ahora sí lo hemos estudiado a fondo. Y desde luego que sin reforma constitucional, Movimiento Ciudadano en el próximo proceso electoral tiene todas las herramientas para impedir que sigan sucediendo esos actos indebidos al margen de la legalidad, pero que lamentablemente en todos los casos fueron avalados por el propio Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Simplemente un comentario a lo que dijo el doctor Waldenberg. Ahora la senadora Margarita Sánchez. Valdez, a menos que hablemos las dos. Gracias. Mi pregunta en relación, doctor Meyer, es hacia usted. Coincido en que en este país tan desigual y que cada vez se nos vino haciendo más desigual una desigualdad que se ve, se oye, se siente, se huele, inclusive hasta en la sangre de los que andan ahí en el país. Y que efectivamente el voto ciudadano nos ha hecho un poquito iguales a todos. Es en eso estamos totalmente de acuerdo. El mismo voto vale exactamente igual. Mi pregunta es, si en esta democracia que estamos construyendo entre todos, no entre unos cuantos, pero que aún está muy débil, el desafío se convierte en un desafío, es mi pregunta, es un desafío para esta democracia el hacer que los que se sienten lastimados, los que se sienten iguales a los que no son iguales, van a respetar la voluntad de todo un pueblo durante mucho tiempo. Esa es mi pregunta. ¿Qué cree usted? Muchísimas gracias, senadora. Seguimos con el senador Alejandro Armenta. Gracias. Tengo unas preguntas que me gustaría compartir y pedirles a los ponentes que pudiéramos asociar cuatro conceptos para poder definir en dónde en los retos de la democracia la justicia se contrapone a la igualdad cuando la sociedad tiene una composición pluricultural, pluriétnica, cosmopolita. Hay diferencias naturales. Y cómo los panelistas podrían también analizar la coexistencia de estos desafíos de la democracia con otro par de conceptos. Seguridad en el sentido más amplio, que no solamente se refiere a un tema de policías y ladrones, la seguridad que el ser humano requiere en el ejercicio de sus derechos plenos contra las libertades, que en el sentido más amplio podríamos entender desde el sentido de apropiación natural del ser humano en un modelo económico donde los apetitos son insaciables hasta la destrucción del planeta. Entonces, ¿en dónde? Justicia contra igualdad, seguridad contra libertades y cuál sería el modelo de Estado que en la democracia tendría que existir en las próximas décadas. ¿El Estado mínimo, el Estado de bienestar o el Estado constitucional al que se refieren los teóricos de la administración pública? Estos serían mis comentarios. Muchas gracias, senador. Seguimos con el senador Salomón Jara. Muchas gracias. Yo quisiera hacer unos comentarios y hacer una pregunta con respecto a las comunidades originarias, pueblos indígenas, sobre todo porque prevalece una práctica democrática para la elección de autoridades, representantes, de manera directa. Es una democracia participativa que viene de muchos años, que es un ejemplo de cómo se deciden de manera comunitaria en nuestro país, en pueblos originarios, cómo se deciden tanto autoridades como prácticas y algunas decisiones históricas. Indudablemente que esta fórmula, con la participación de carácter, la democracia occidental, la democracia electoral, sí venían chocando y creo que fue un acierto que ahora la ley, la Constitución, empezó a reconocer este método, esta práctica, esta fórmula de poder decidir de manera directa, con un centro ideanaria, como se le llama, o de usos y costumbres a sus autoridades. Sobre este tema se ha escrito poco, no mucho, no se ha profundizado demasiado. Sin embargo, los órganos electorales aún también no han logrado formular esta práctica, este formato de las comunidades originarias que debe fortalecerse. Es o no importante en nuestro país que este formato pueda fortalecerse o seguimos discriminándolas, poniéndolos como un segundo plano y prevaleciendo la práctica o la fórmula de la democracia occidental. Muchas gracias. Gracias, senador. ¿Algún comentario adicional? Y mi pregunta es la siguiente. Norberto Bobbio dice que para entender el futuro de la democracia hay que ser mago, lo cual ninguno de nosotros cumple con ese requisito. Y entonces, yo me quedo con la idea del maestro Meyer en el que no hay que ser mago, hay que tener creatividad para enfrentar los retos de la democracia. Y en ese sentido, yo creo que este país tiene tres cosas que debe resolver. Un reto institucional, otro normativo, pero el más importante es el cultural. Yo quisiera saber del maestro Meyer si las condiciones constitucionales, institucionales, están para que tengamos la manera de resolver esta parte fundamental que es el reto cultural. Perfecto. ¿Quién quisiera responder primero a estas preguntas? Empezamos con el doctor Lorenzo Meyer. Aquí. Me la echan a mí. Bueno, dos cosas van de... ¿Y cuánto tiempo? Tres minutos. Tres minutos. En esta última pregunta, la parte cultural, la cultura es una de las estructuras que más lentamente cambia. se me viene a la cabeza ahorita que me lo preguntaron un trabajo de alguien que fue muy importante en el Colegio de México como teórico de la política que ya murió, Rafael Segovia, que en realidad escribió un libro central que se llama La socialización del niño mexicano. Es un libro ya viejo, de los años sesentas, pero llegó a una conclusión muy clara. Mientras que formalmente el sistema educativo que tenía sus clases de civismo, etcétera, etcétera, señalaba que la educación de estos niñitos de primaria y secundaria les ponía la idea ética de la democracia como la mejor fórmula, los niños en realidad salían muy bien educados como autoritarios y la educación autoritaria era casi perfecta porque lo veían en el ejemplo cotidiano de su casa, de sus maestros, de la iglesia y del entorno. La cultura entonces se absorbía por parte de una estructura muy compleja en donde el libro de texto y la transmisión formal de los valores democráticos en realidad valía nada. El niño veía lo que captaba lo que estaba en su ambiente. El ambiente mexicano sigue siendo muy autoritario, ya no es como en los años sesentas. Ha ido cambiando, pero cambia muy lentamente. Es una tarea de todos nosotros. Claro que el gobierno tiene la posibilidad de ir adelante porque tiene instrumentos formales para recalcar esa idea, pero mientras el ejemplo no sea lo suficientemente fuerte para los jóvenes a su alrededor, la parte tradicional de una cultura autoritaria que viene de siglos atrás, pues está viva. Es muy difícil cambiarla, pero tenemos que intentarlo. No hay por qué rendirse, tampoco hay resultados muy rápidos. Hay que estar metidos en esa tarea, aunque los logros sean muy lentos. Pero entre otras cosas, es esta, la élite política la que tiene que dar el ejemplo. Es su ejemplo cotidiano el que nos debe de decirles a los jóvenes, mira cómo son los senadores, mira cómo son los líderes políticos, mira nada más qué humildes son, qué cercanos al pueblo, qué responsables, etcétera. Bueno, pues ahí va, una forma de educar y de cambiar la cultura. Ahora, el otro punto, lo de la, en una situación de desigualdad, hasta qué punto se va a tolerar la desigualdad, ¿no? Y cuándo puede esto tronar, porque hay tanta desigualdad y la idea es que somos democráticos y que hay que tener un mínimo de igualdad. La desigualdad se puede tolerar mucho, históricamente se han tolerado infinitas posibilidades de desigualdad es cuando pierde legitimidad la desigualdad. El momento en que ese contrato que algunos los ingleses que lo estudiaron muy bien en el siglo XIV, la rebelión de los campesinos, etcétera, cuando los desiguales sienten que los que están arriba violaron unas normas no escritas pero aceptadas por todos, entonces pierde su derecho a ser considerado autoridad legítima y viene entonces la posibilidad de una reacción violenta con bases morales. Yo ya no acepto esta desigualdad porque se han violado los principios básicos de un pacto, un pacto no tanto en la constitución, la constitución yo creo que ni la conocen la mayoría de los mexicanos, es un pacto implícito en donde está la idea de la justicia mínima y cuando se rompe esa idea entonces sí que se rompió uno de esos que mantiene en sociedades tan desiguales como la nuestra más o menos una cierta unidad y paz social y a veces uno piensa que se está llegando a un momento en que se podía romper esa idea del pacto profundo por eso hay que apurarse a remendar lo que se lo que se despoció y mantener más o menos la idea de que entre las clases a pesar de la diferencia se sigue respetando un mínimo del pacto entre los diferentes muchas gracias doctor el senador Rubén Rocha le dio la palabra gracias Luis Gerardo voy a contestar una sola pregunta para poderlo hacer más o menos senador Alejandro Alex Armenta el tema de la justicia de la justicia y la igualdad cuando nace la democracia nace con el propósito de conseguir la igualdad ante la ley de las personas y la igualdad ante el derecho o más bien la igualdad de derechos es muy común y por lo tanto es del sentido común que en nuestro país no hay igualdad a la hora de aplicar la justicia y fundamentalmente tiene que ver con la marginación con la que vive una gran franja de mexicanos y la otra es la pobreza que no pueden pagar abogados no acuden a veces por ignorancia no pueden acudir a la búsqueda de que se les haga justicia fundamentalmente por sus condiciones económicas eso es abajo en el proceso ordinario común y un día lo platiqué en la tribuna y lo digo aquí pero en el juicio de amparo tenemos un principio que se llama principio de relatividad de las sentencias es decir solo el efecto de la sentencia solo beneficia al que se ampara y le decía si estamos en el en el Zócalo una multitud de gente se viene el agua y solo uno saca un paraguas como el amparo la resolución la resolución del amparo la primera parte que es suspensión es como jugar a los encantados lo toca y le dice que párate ahí todo mundo se queda bajo el agua y se moja solo no se moja el del paraguas es el único en el en esa metáfora es el único que tuvo manera de ampararse en un problema de servicios públicos que afecta a toda una población o a todo un pueblo y si solo uno se puede amparar el efecto de la sentencia solo lo va a beneficiar a él y el resto de la población no va a poder porque no se pudieron amparar sobre todo por el tema económico la justicia entonces a partir de esa parábola quiero decir en nuestro país es definitivamente uno de los aspectos que contrasta con lo que debiera ser la igualdad hay una desigualdad muy grande a partir de la impartición de la justicia muchas gracias muchas gracias senador me ha pedido la palabra la senadora Beatriz Párez muchas gracias senador en los comentarios y preguntas de mis compañeros veo que hay un hilo de continuidad en cuanto a las paradojas vivimos en un país lleno de paradojas y con enormes tensiones tensiones soterradas o tensiones que a veces se hacen evidentes yo comparto totalmente con el doctor Meyer que el crecimiento económico sin redistribución de la riqueza es insuficiente sin embargo es indispensable garantizar un piso común a los mexicanos también necesito decir que no es este el peor momento de México porque tenemos que recordar que vivimos un coloniaje devastador abrumador y tenemos que reconocer también que se logró un acuerdo que articuló a la sociedad en condiciones de desigualdad en la revolución mexicana la revolución mexicana fue una gran revolución gran revolución el mi abuelo era un indígena tlaxcalteca pero hubo la revolución entonces tenemos que mirar con retrospectiva y en ese sentido las paradojas estructurales justicia un sistema de justicia insuficiente falta de acceso que ya relató con esa espléndida parábola Rubén igualdad como aspiración el cuál igualdad cómo logramos yo sólo he intervenido en torno a la democracia política pero cómo logramos la conceptualización de la democracia social de la democracia económica la democracia como lo decía el artículo tercero como un sistema de vida nuestra constitución colocó la palabra democracia en el anterior artículo tercero por cierto fue una de las cosas que quizá no hicimos del todo bien porque sacamos la palabra democracia del artículo tercero entonces era una forma de vida que va acercando a los desiguales Churchill tiene una frase que a mí me encanta no es la democracia la mejor opción pero es la menos peor de todas en ese sentido el modelo de estado para seguir con las paradojas tiene que ser constitucional es el acuerdo de las sociedades contemporáneas modernas tiene que garantizar derechos individuales garantías sociales tiene lograr que prevalezca el estado de derecho pero no el estado de derecho burgués desde la conceptualización del derecho como una entidad burguesa sino el derecho social con un entendimiento de la democracia en la esfera social tiene que ser un país donde convivan mayorías y minorías que es extraordinariamente complejo que tiene que ver con los derechos de tercera generación no sólo es la democracia mayoritaria y punto y que los demás desaparezcan es la convivencia entre minorías y mayorías tiene que ser inclusiva como ya se dijo y en el caso de México en el caso de México nuestro gran desafío es que el atavismo autoritario no se nos aparezca a cada momento y es un atavismo concluyo con un comentario a lo que dijo Salomón Jara sin duda la democracia comunitaria y plebiscitaria de nuestros pueblos indígenas es fundamental Salomón y además dicho por ti y por ese extraordinario horizonte y continente que es Oaxaca pues es evidente su trascendencia cómo logramos que la democracia comunitaria indígena plebiscitaria cambie de escala eso no lo hemos sabido resolver y la pregunta es si puede cambiar de escala o no quienes venimos de ese mundo sabemos que no necesariamente es fácil que cambie de escala y segundo cómo logramos que no discriminen a las mujeres en el Istmo no las discriminan pero hay otros pueblos indígenas en donde las mujeres no pueden participar en las asambleas gracias muchas gracias senadora ahora el doctor José Goldenberg y yo me preguntaría a qué podemos aspirar en una democracia bueno la democracia lo que intenta es ofrecer cause a la pluralidad política ideológica que está implantada en una sociedad eso que se enuncia de manera muy sencilla es una de las operaciones civilizatorias más complicadas ¿por qué? porque en buena medida los valores que ponen en pie los regímenes democráticos no son solamente valores civilizatorios sino yo diría son antinaturales si uno piensa si uno piensa si uno piensa de la manera en que uno reacciona cuando a uno lo contradicen cuando otra persona tiene intereses distintos a los propios cuando sostiene posiciones diversas se podrá dar cuenta de lo difícil que es que tome asiento en una determinada sociedad la coexistencia de la diversidad política pero ese es el valor fundamental de la democracia construir un marco normativo institucional para que esa diversidad pueda competir y pueda coexistir en términos pacíficos e institucionales y eso se dice fácil pero la construcción es complicadísima porque las pulsiones de cada una de las fuerzas políticas en muchas ocasiones es creer que en ellas y solo en ellas late la verdad late el interés genuino late la ideología correcta etcétera etcétera entonces en los incluso en los sistemas democráticos más asentados existen esas pulsiones y de qué manera se les combate bueno desde la educación los medios la socialización etcétera etcétera yo creo que la democracia surge más por necesidad que por virtud en nuestro caso se abrió paso el pluralismo a través de una serie de conflictos reiterados que dejaron una estela de muertos de desaparecidos de marginados de exilados etcétera etcétera hasta que de alguna u otra manera entendimos que nuestro destino común nos obligaba a construir un marco para nuestra coexistencia y yo creo que eso sigue presente y por eso la necesidad de la democracia la democracia no surge de un ejercicio académico tampoco es una importación de otras latitudes es una necesidad para un país de la magnitud la masividad la complejidad del nuestro para decirlo incluso de otra manera que otro formato imaginamos para que este nuestro país de cerca de 130 millones de habitantes pueda coexistir de manera pacífica y ahí sí el valor del pluralismo que es lo que pone en pie todo el edificio democrático es el que de una manera muy clara se contrapone a los valores del autoritarismo de las dictaduras de las teocracias y de los totalitarismos en los cuales hay una sola voz legítima hay una sola organización legítima hay una sola ideología legítima etcétera etcétera yo creo que ese es el sentido profundo de los regímenes democráticos y nada más un último comentario a lo que señalaba el senador Armenta el grave problema de la vida moderna es lo que él pone sobre la mesa que no todos los valores son compatibles si todos los valores fueran compatibles desarmónicos se pudieran desarrollar al mismo tiempo pues a lo mejor la dificultad de la vida moderna no existiría voy a ilustrar lo que quiero decir con el ejemplo más burdo que me viene a la cabeza los dos grandes valores que puso en acto la modernidad son la igualdad y la libertad a nombre de la libertad tuvimos una especie de capitalismo salvaje y a nombre de la igualdad que suprimió las libertades tuvimos unos regímenes totalitarios entonces si a nombre de un valor sacrificamos otros lo que estamos construyendo son auténticos infiernos en la tierra ahora ¿cómo conjugar valores que viven en tensión? bueno para eso está la política y eso es pues el terreno de juego de todos ustedes creo que no podemos digamos ni renunciar a la igualdad y tampoco a la libertad y no es cierto que unos digamos que sean valores totalmente armónicos hay que saberlos conjugar muchas gracias bueno ahora bien yo quisiera acudir a una decisión democrática que en lugar de un bloque de cinco sea de tres ¿les parece bien? ah dijeron que a las seis y media y entonces este había solicitado el uso de la palabra Daniel en primer término y Alejandro en segundo término y Guillermo en tercer término Guillermo y ahí cerramos y concluimos con los compañeros expositores así es de que tiene la palabra Daniel por favor sí muchas gracias coordinador este nosotros acabamos de pasar por un proceso democrático en donde los mexicanos se volcaron a las urnas y como nunca en la historia votaron en un porcentaje altísimo como no se había dado en nuestro país y esa voluntad democrática quiso darle a los mexicanos que un partido político nuevo prácticamente recién nacido en el 14 tuviera la mayoría de la elección de la votación por un candidato que ustedes saquen es pero además esa voluntad ciudadana quiso que este partido recién creado tuviera la mayoría en ambas cámaras la mayoría absoluta hacía 20 años como lo menciona efectivamente el maestro Goldenberg en su libro que no había una división en las cámaras de tercios se rompió esa situación y de nueva cuenta por voto mayoritario y democrático el pueblo mexicano decidió que hubiera un partido mayoritario y ese partido pues es morena la pregunta es la siguiente se rompieron los equilibrios que se mencionan se rompen los equilibrios y se dice que antes podía haber arreglos entre los partidos políticos pero ahora este partido es un partido mayoritario y puede legislar en mejores condiciones de acuerdo a su proyecto del proyecto que encabezó en este caso nuestro presidente yo la pregunta que hago esa expresión de la voluntad popular esa expresión democrática del pueblo mexicano constituye un desafío para la democracia en uso de la palabra al senador Alejandro Peña gracias buenas tardes es una pregunta para el doctor Wunderberg y es entendiendo el tránsito que ha llevado de este órgano que ha servido para regular para ser un juez de los diferentes procesos electorales desde la creación como IFE y luego transitando hacia INE más allá de participar o dentro de una concepción de bovio de permitir la libre elección del ciudadano a través de los procesos electorales de en quien se le deposita la confianza para que gobierne a la sociedad usted como cree que haya ayudado este órgano esta institución a la democratización de nuestro país en uso de la palabra Guillermo Vogel muchas gracias Guillermo Vogel de NICE TAMSA yo quisiera hacer un comentario después de una pregunta me he quedado un poquito confundido hoy con las distintas presentaciones en relación a la interacción entre lo que es el bienestar lo que es la igualdad lo que es el crecimiento económico lo que es la seguridad y lo que es la democracia desde mi punto de vista y por lo que a mí me ha tocado vivir y me ha tocado presenciar la realidad es que crecimiento y crecimiento con igualdad no van ligados necesariamente a un sistema y cuando vemos por ejemplo que China ha tenido un sistema que no es nada democrático pero que tiene una gran vamos a decir que ha tenido un gran éxito en la parte de sacar a la gente de la pobreza y en la parte de generar crecimientos nos damos cuenta que realmente y cuando vemos por ejemplo Estados Unidos que tiene un crecimiento acotado pero que tiene un buen crecimiento pero que ha jugado con un concepto de libre mercado a rajatabla y vemos que realmente la clase media se ha venido haciendo chiquita la clase pobre ha crecido mucho y lo que yo he entendido de los estudios que he leído es que realmente eso depende más bien de las políticas públicas que se encaminan a promover el crecimiento y hacer que ese crecimiento sea inclusivo y que genere igualdad es realmente el diferenciador y lo que nos hace la democracia desde mi punto de vista es esa capacidad de todos de poder tener una voz y tener una representación y que se den las estructuras que nos garanticen que eso lo vamos fortaleciendo entonces cuando yo venía aquí la pregunta que me hacía es ¿cuáles son los elementos que realmente nosotros debemos de pensar? así como ¿cuáles son los elementos críticos que nos dicen que vamos fortaleciendo la democracia en México? ¿y cómo vemos y cómo le vamos dando seguimiento a esos elementos? para estar seguros que en seis meses en un año y en dos años realmente hemos fortalecido las estructuras las instituciones que cuidan la democracia y las decisiones que la fortalecen para que de aquí a cinco años nos volteemos para atrás y digamos hoy estamos mucho mejor y tenemos un sistema mucho más democrático y que si en un momento dado tenemos luces rojas de que nos estamos yendo por otro camino en algún aspecto tengamos esa capacidad de reacción porque lo que yo sí creo es que todos todos tenemos esa capacidad y tenemos esa intención de que México sea un país democrático y que en seis años sea mucho más democrático que hoy entonces ¿cómo podemos crear institucionalmente los mecanismos y cómo nos podemos dar claridad? porque ahorita toda esta discusión donde estamos mezclando todos los conceptos que son cosas que a todos nos interesan como es la igualdad y como es que ir sacando a la gente de la pobreza pero que no nos confundamos en eso y no perdamos el foco de cuáles son los elementos que tenemos que darle seguimiento y que alguien le esté dando seguimiento y yo creo que aquí el Senado podría ser uno de los jugadores críticos claves y que cada seis meses vayamos viendo esos parámetros y digamos fortalecimos esto le dimos mayor independencia a esta institución o sea y creo que eso es lo que nos podría llevar a decir vamos caminando correctamente hacia una democracia cada vez más fuerte en este país gracias gracias Guillermo bueno tiene el uso de la palabra en respuesta y en su última intervención a doctor José Woltenberg gracias en relación a lo que decía creo Daniel Castorena yo creo que usted parte de dos premisas que están totalmente equivocadas primero en las elecciones del 2018 no ha sido la participación más grande en la historia del país el porcentaje más alto de participación se dio en México en las elecciones de 1994 con cerca el 78% de la votación el porcentaje de votación en 2018 es similar 62 63% al de otras tres elecciones de carácter federal uno dos tampoco es cierto que la mayoría de los mexicanos hayan votado por una por una opción por la opción de Morena en el caso de la presidencia de la república en efecto el presidente de la república tuvo el 53% de los votos eso quiere decir que casi de cada dos mexicanos uno votó por él y uno votó por otras opciones pero en el caso de la cámara de diputados y la cámara de senadores Morena obtuvo y ustedes lo saben mejor que yo menos del 38% de los votos y la coalición menos del 44% entonces decir que la mayoría votó en ese sentido es digamos no se compadece de los datos oficiales pero quiero hacer dos bueno había una pregunta sobre el IFE el IFE es otra de las instituciones que nació por necesidad el IFE es una criatura madura de la crisis postelectoral de 1988 por eso se funde en 1990 ¿qué sucedió en 1988? yo digo como los malos cómicos una buena noticia y una mala la buena noticia fue que fue claro para quien quisiera ver que el México plural que estaba en acto ya no cabía bajo el manto de un solo partido político esa fue la buena ¿cuál fue la mala? que todos nos dimos cuenta que ni las normas ni las instituciones ni los operadores políticos estaban capacitados para contar de manera limpia y transparente los votos y de ahí vino la enorme crisis y esa fue la misión del IFE desde que se creó tratar de que los procesos electorales en nuestro país pues fueran limpios equitativos y demás y un último comentario porque en efecto democracia crecimiento e igualdad no son una y la misma cosa y puede haber regímenes dictatoriales con crecimiento e incluso con políticas hacia la igualdad pero por eso decía debemos estar digamos intentar conjugar diferentes valores entonces necesitamos crecer necesitamos redistribuir necesitamos construir una sociedad más igual sin duda pero ojalá lo hagamos en un marco democrático que es el que más nos garantiza el ejercicio de las libertades alguno de los tres conferenciantes quiere hacer uso de la palabra en su cierre final la senadora Beatriz Paredes muchas gracias yo estoy convencida de que un triunfo democrático mayoritario da legitimidad y la legitimidad es un elemento sustantivo para la democracia lo que me preocupa no es el triunfo democrático mayoritario del titular del poder ejecutivo y las mayorías que tiene el partido mayoritario en la cámara de diputados y en la cámara de senadores a mí lo que me preocupa es nuestra cultura política nuestra cultura política que en la relación del ejecutivo con el legislativo los mexicanos creemos que debemos seguir a pie juntillas siempre las iniciativas de el ejecutivo me preocupaba como conducta y cultura política priista y hay quienes me conocieron aquí como priista y siempre tuve problemas con lo mismo siempre yo creo que los legisladores tenemos un margen de reflexión de recreación de composición de auxilio que enriquece la convivencia democrática colaborativa entonces siguiendo el hilo de la reflexión de mi querido senador castorena claro que la que la mayoría actuando con legitimidad enriquece la democracia lo que es muy importante es desterrar la tentación de la restauración del modo priista de conducir el país es una enorme tentación porque muchos muchos han sido priistas esa es su cultura política y es una cultura política que ustedes mismos lucharon por transformar en ese sentido por eso creo que el gran desafío de nuestra democracia en el tiempo es que logremos un mayor equilibrio entre los poderes y es que robustezcamos el papel del poder legislativo quizá quizá una fórmula puede ser que las decisiones de las comisiones sean vinculatorias miren cuántas veces hemos citado a funcionarios y no han querido venir y que ha sucedido nada nada entonces ojalá no comprobemos en este tiempo de la historia de méxico que todos llevamos un pequeño priista adentro porque en ese sentido me parece que hay un proceso de evolución democrática benigno para todo el país y comentando lo de lo de guillermo yo sí creo muy claramente que es un tema de políticas públicas la diferencia si es es esencial la construcción de políticas públicas legítimamente que tengan consensos sociales es mucho más probable que se alcance en estados democráticos que en estados autoritarios no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra si lorenzo quiero contestar nomás nomás vamos a a concluir la ronda de los conferenciantes que estaban en uso de la palabra y luego les conceder el uso de la palabra adelante doctor lorenzo y después cierra el senador Moya Robert Rocha Moya rápido otra vez ¿cuántos? tres minutos tres minutos bueno que conste a la senadora Beatriz Paredes eso de que todos llevamos un PRI adentro yo zafo pero más más en serio es una una buena provocación provocación el PRI nació de un proceso único e irrepetible nació de una revolución formidable ganó por la fuerza ya no se puede repetir podrá ver cosas que digan oiga se parecen mucho pues sí también en los zapatos o en el en el traje pero no yo en eso no tengo temor no es posible ya México cambió eso es un un fenómeno único y el otro punto cuando se dice yo ya estoy confundido son un montón de conceptos pues claro son cinco minutos pero voy a un punto que creo yo que es importante y vuelvo a mis clásicos a Maquiavelo en este caso Maquiavelo señaló que lo más difícil en política no hay nada más difícil en política que intentar cambiar el régimen él no le llamó régimen él le llamó el príncipe que llega a un estado lo lo toma y tiene que cambiar las formas de ejercer el poder para poder lo ejercer él no hay nada más difícil lo más si hay dificultades en cuanto se traslada de un sexenio a otro por ejemplo a otro a otro dentro de las mismas normas si lo que está pasando en México ahora es lo que dice el jefe del ejecutivo que es un cambio de régimen estamos en uno de los momentos en cualquier historia política del mundo más difícil creo que no nos hemos no se quiere uno dar cuenta o en serio no se han dado cuenta pero es dificilísimo y si está en peligro la forma pacífica de ejercer el poder de llevar adelante los procesos políticos y todos deberíamos estar conscientes de eso desde el que conduce el poder hasta sus opositores y señala Maquiavelo dice es lo más difícil entre otras cosas porque quienes apoyaron el cambio muchos se quedaron inconformes no me dieron lo que yo quería y los que el cambio les quitó lo que tenían estar inconformes entonces tiene muy pocos apoyos en realidad el cambio pero en cualquier circunstancia en cualquier etapa histórica y en cualquier país yo no sé si todos estamos conscientes de que estamos viviendo uno de los procesos más difíciles y peligrosos en el en cualquier proceso político aunque no lo parezca si le ponemos la parte de violencia que el estado ha perdido capacidad de controlar regiones completas del país a pesar de que no hay revolución ni se cayó el estado como en el siglo XIX entonces hay que ser quizá todos 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 más cuidadosos con lo que demandamos pedimos y hacemos en política porque si este es un momento realmente raro lleno de complejidades y que puede ser peligroso pero a la vez ofrece posibilidades nuevas muy positivas y salimos bien ahora saldremos bien que me cierra cierra esta ronda de participantes conferenciantes el senador Rocha y abriré una última ronda de dos gentes sanamente democráticamente muchas gracias senador Monreal bueno yo voy a a enfocarme solo a la pregunta que hizo el senador Daniel Gutiérrez Castorena y un poco me refiero a la respuesta de Pepe Goldenberg bueno para mí Pepe Goldenberg ha sido no es porque sea mi amigo hace mucho tiempo el mejor presidente que ha tenido el IFE que lo tuvo el IFE e incluso sigo con el INE yo le colgaría la medalla no cuestionaría yo a los a los consejeros del IFE del 94 lo que sí cuestiono es el querer comparar o comparar la elección del 2018 con la elección del 94 el 94 disculpen ustedes no había democracia de acuerdo con lo que yo he estado haciendo aquí participando la pobreza la desigualdad el corporativismo el clientelismo estuvo en su apogeo es decir estábamos terminando el sistema del pronasol de los créditos a la palabra y al fondo perdido y de el clientelismo atroz ese sexenio que terminó el 94 encabezado por Carlos Salinas y este que fue el antecedente para la elección o fue cuando se hizo la elección del 94 todo tuvo todavía muy presente todos esos factores que vulneran la democracia este es que ya he mencionado el clientelismo todavía el corporativismo todavía y una serie de cosas que inflaban la votación y que hacían que en efecto ese volumen de la votación no fuera no se correspondiera con la realidad lo digo entonces a los las motivaciones que llevaban al elector a las urnas de ahí que para mí no podríamos hacer un comparativo la democracia ya para el 2018 había resuelto muchas cosas entre otras estas que no se han resuelto definitiva por eso yo he dicho que aquí es muy importante caminar en el tema de la inclusividad a la que se refería Guillermo y termino diciendo esto a propósito de si es un desafío o no el tener mayoría como sea el cuestionamiento experto de Goldenberg sobre cómo está constituido nuestro grupo parlamentario no lo cuestiono no me meto a la crítica no conozco mucho para meterme pero yo digo que si es un desafío porque nosotros en las cámaras que somos un órgano colegiado la democracia es justamente para tomar acuerdos colectivos tenemos que obrar con el ejemplo simplemente les digo en el congreso de la unión hemos hecho en este periodo hemos reformado más de 30 artículos de la constitución para reformar artículos de la constitución no basta la mayoría simple que tiene Morena en el senado y en la cámara de diputados se requieren las dos terceras partes y debo decir que muchas de ellas incluso con la madurez de la oposición hemos sacado algunos acuerdos de reforma constitucional con la unanimidad el tema del T-MEC en su primera votación el tema de la Guardia Nacional etcétera esas reformas tienen que ver efectivamente con la negociación la negociación en el mundo parlamentario no es pecaminoso es necesario la negociación entre grupos parlamentarios es muy importante y por supuesto la negociación siempre supone ceder algo de lo que pretendes y que tu adversario también ceda algo para que se puedan encontrar en un justo medio yo aquí está Monreal que es el que coordina nuestro grupo pues yo celebro que esa capacidad de entendimiento de negociación que ha tenido Ricardo Monreal pero no sólo él en general los miembros de la JUCOPO que son los coordinadores de los otros grupos parlamentarios eso es lo que tenemos que hacer que las mayorías se acabalen disculpen la expresión se acabalen con la justa negociación con la no indigna este negociación lo que incluso ocurría antes en el parlamento que se compraban los votos de los senadores y de los diputados para cabalar mayorías ahora Ricardo sólo ofrece saliva y lengua no sé qué otra cosa puedes en la negociación no existe entonces tenemos que caminar con madurez a la negociación política que requiere este país yo creo que ese reto ese desafío lo estamos asumiendo bueno ya concluimos hemos concluido este sólo dos minutos dos minutos y dos minutos por favor y ahí concluimos por respeto a los conferenciantes maestro José Goldenberg no sé si te acuerdes 1988 han pasado 32 años si todos nosotros desde ese tiempo para acá hubiéramos actuado con la madurez con la honestidad y con el arrojo de buen mexicano yo creo que nuestro pueblo no sufriera tanto la llegada de la democracia 1988 cuando yo fui diputado federal pero no supe cuántos votos saqué no se pudieron contar y me quedé de diputado federal pero aparezco ahí en la en la historia como el diputado que nunca supo cuántos votos sacó fue ahí donde se bajó la máscara el rostro de un partido absoluto y me parece que era una verdadera vergüenza ellos se autocalificaban se elegían en un colegio electoral y ellos decían quien ganaba y quien perdía recuerdo ese colegio como si fuera ayer y la democracia que hoy incipiente que hoy tenemos en méxico a mí me parece que necesita de todos ustedes yo me felicito de estar aquí y yo les conmino y los los invoco y los convoco para que aporten todos sus conocimientos aquí hay extraordinarios académicos investigadores para que vayamos perfeccionando la democracia mire doctor goldenberg esta pregunta es para usted en las democracias del mundo europa por ejemplo en el sistema parlamentario sus parlamentarios se eligen por lista casi en su mayoría no tienen distritos y aquí en méxico como campeones de la democracia los elegimos por lista y también por estado o distrito los que se denominan de mayoría y mayoría relativa y este y proporcional que el partido hace una lista más aparte los de la primera minoría pregunta este qué tan bueno es ese sistema y si había la posibilidad de que todo diputado y todo senador fuera electo por distrito o su estado y no tener el sistema plurinominal que tenemos uno dos méxico es donde más partidos políticos tiene en cuba pues hay uno en eeuu hay dos y aquí hay todos los que se pongan vivos para formar un partido entre ellos expresidentes de la república este qué tan bien le hace a la democracia ese sistema pluripartidista pero que yo siento que ya son excesos de cinismo y de desvergüenza gracias por su respuesta la última pregunta la última dos minutos y clausuramos denle un micrófono a ver si está por ahí el micrófono gracias buenas noches soy máximo carvajal contreras ex director de la facultad de derechos de la universidad nacional autónoma de méxico quisiera yo primero hacer un comentario siguiendo la idea de mi amiga Beatriz Paredes en cuanto a la necesidad de reforzar la igualdad de los tres poderes de la unión cuando nace desde Polivio allá en la Roma clásica que es el primer antecedente en que vemos esas tres fuerzas que deben de frenarse y compaginarse para poder gobernar yo estoy de acuerdo en que es muy necesario que fortalezcamos al legislativo y al judicial por vía de las reformas que este senado que la cama de diputados que el congreso federal deban de hacer pero nunca en detrimento de esos dos poderes los tres deben de tener una igualdad y la pregunta que quiero hacer se la haría yo a los cuatro panelistas porque creo que es muy interesante poder escuchar su opinión ya que han sido presentaciones contestaciones extraordinarias y en mi modesta opinión una felicitación para los cuatro ustedes creen o mejor dicho ustedes qué sistema democrático pensarían el más acertado para el mundo universitario para las universidades de México tanto las públicas fundamentalmente las públicas pero también las privadas esa sería mi pregunta muchas gracias yo creo que ellos se la van a contestar a mi amigo máximo por la vía del correo electrónico también a Félix también Félix en otra ocasión este Félix ahora ha cambiado mucho el 88 el 88 era un Félix el 2018 es otro Félix bueno voy a pedirle que clausure ya este a nuestro amigo porque dijimos una hora ya llevamos excedidos media hora y yo no quiero que nuestros invitados como no 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 ya ya quiero decirle a Guillermo a José Ramón a Beatriz a Enrique Berruga Max muchas gracias a todos muchas gracias a todos por venir y clausura mi amigo Luis Gerardo del Valle y con eso damos por terminado muchas gracias senador pues muchas gracias a todos por su participación en este evento nos sentimos muy satisfechos de este ejercicio democrático gracias al senador Monreal al senador de la república gracias al equipo del senador Monreal a Lisa Chelminski principalmente por su esfuerzo al equipo de Aspen y sobre todo a los panelistas y a los senadores que este es un ejercicio para ustedes muchas gracias a todos a través del canal del congreso les llevamos diálogos un espacio donde se abordarán los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional a fin de conformar una visión a futuro de México el día de hoy fue la inauguración de estos espacios con el tema desafíos actuales de la democracia cabe destacar